Mi nombre es Lucila Felinetti y soy una de las instructoras de la Escuela Chinguo de Argentina. Hoy les voy a enseñar la técnica Chentigoy, Papá Ascendente. Las palmas por los costados, mientras seguimos, hacia la derecha de la cabeza, que vayan quebradas. Quebradas, y cuando estamos a llegar a la altura de los hombros, mientras junto los pies, enderezo la punta de los dedos hacia arriba y la cabeza por ahí. Bien, y para hacer la patada, entonces, como ya dije, ya previamente volvieron todo, para aflojar bien la cadera. Lo que es muy importante es no plegar hacia adelante la cadera, ni tampoco el pecho. ¿Sí? Entonces, si la elongación está acá, está bien. Si la fuerza, más si me quiera la cadera, yo por mi parte les diría que no la lleven más arriba, ¿sí? Hasta donde llegue, o apenas un poquito más, para mantener siempre la estructura. Entonces, avanzo con la izquierda, sale pierna derecha, llega al lugar, la derecha, avanzo con la derecha, sale la izquierda, y así insuficientemente, ahora sale la izquierda. Voy a hacer la técnica continua, y ahora así puede andar bien. ¿Veis? Tom. Tom. CC por Antarctica Films Argentina